Smoothie es una textura, de ahí viene el nombre smooth, que da nombre a los batidos y otros productos con textura suave. En este caso, en Europa podemos encontrar dos tipos de smoothies, los que están hechos a base de fruta, zumos y hielo, y los que están hechos a base de lácteos y frutas.